Los 50 de José Ligo Sobre un cantonido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cantonido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Dame otro besito, mami Sobre un cantonido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cantonido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Me gusta, me gusta y te gusta Nos gusta el ron de vinola Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ahí también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me gusta Ahí también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola A quien más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola A quien más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Esta parranda es con los goselitos, ¡que viva la Navidad! ¡Que viva! Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo, este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso lloro a la vida mía El año pasado dijo, este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso lloro a la vida mía Arbolito de Navidad, ¡que me vas a dar! 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 A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Joselitos le siguen cantando Pa' que ustedes lo sigan gozando Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca, compadre Eso, baila, goza, con los cincuenta De Joselitos He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Oye, compadre, esta va por ti Estapa esa botella y armemos la parranda Este es un bonito cantar Un bonito cantar que le di con un amigo Porque lo quiero entusiasmar Yo quiero entusiasmar Pa' que bebas conmigo No es que lo quiera destacar Lo quiera destacar como algún buen tesoro Es que para bien parrandear Yo no encuentro otro igual Que a mi compadre Leodoro Oye, Leodoro, vamos a parrandear Compadre Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compadre Leodoro, la rumba va a empezar Oye, compadre, tengo aquí media botella de aroma Vamos al corruñado Compadre Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compadre Leodoro, la rumba va a empezar Oye, a mi compadre Leodoro A mi compadre Leodoro, lo vengo a sosacar Le digo que no se me haga el toro Que no se me haga el toro Y se vaya a esquivar Oye, que con buena estimación Con buena estimación Le dedico este canto Quiero brindarle un traguerrón Para que de un jalón Se lo estregue en el alto Oye, Leodoro, vamos a parrandear Compadre Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compadre Leodoro, la rumba va a empezar Oye, Leodoro, hola Alicia, compadre Vamos al corruñado pa' mi Compadre Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compadre Leodoro, la rumba va a empezar Oye, compadre, vamos a la parranda a vernos un trago Compadre Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compadre Leodoro, la rumba va a empezar Oye compadre, vamos a rumbear Compadre Odoro, la cumbia va a empezar Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando El agua acero que me está cayendo Me grita linda, ya me tiene loco Con este empleo que me está matando Que la guardia te queda ya muy poco Ábreme la puerta, mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este agua acero Me estoy congelando Ya no aguanto más este agua acero Me estoy congelando ¡Qué agua acero tan grande, mi negra! A la quebrada fue por la mañana Con baño suave estuve allí gozando En la parranda estuve muy sabroso Y por mi nena estuve sollozando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más este agua acero Me estoy congelando Me estoy congelando Ya no aguanto más este agua acero Me estoy congelando Ándale Mauricio El agua acero que me está cayendo Me grita linda, que me está cayendo Y grita linda, ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua río te queda ya muy poco Ábreme la puerta, mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto más este agua acero Me estoy congelando Ya no aguanto más este agua acero Me estoy congelando ¡Apúyala, Vicky! Óyeme José, me gusta tu mujer Yo quiero bailar con ella y te la volveré Dos y cuenta, de José Listo Dame tu mujer José Dime cuándo me la darás Dame tu mujer José Dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Ay José Listo, no llores Por esa morena hermosa Ay José Listo, no llores Por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay José Listo Quiero a esa muchacha Cómo es porque tiene La vida muy risueña Ay José Listo Quiero a esa muchacha Cómo es porque tiene La vida muy risueña Dale Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Cuando yo llegué Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay José Listo ¿Quién pago de ese dinero? Quiero a tu morena pa' mí ¿Quién pago de ese dinero? Quiero a tu morena pa' mí Ay José Listo Quiero a esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risueña Ay José Listo Quiero a esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risueña Mira Toñito Quiero a esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risueña Atiéndeme Carlito Quiero a esa muchacha Quiero a esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risueña Estos son los José Listo Picantes Soy un hombre montañero Que me vine a divertir Ay perdón a los señores Que no los dejé dormir Hombre yo por lo que veo La gente de la ciudad No me dan a los tobillos Pa' beber y pa' ranear La bota que uso es cuarenta Y al pargate es cuatro hebillas Por entre mis pantalones Siempre cargo una peinilla Para alguno que se antoje Conocer un montañero Sin corbata, sin zapatos De carril y con sombrero Y tengo mi morenita Que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante Y tengo tres dientes de oro Viejo Roger Saludos de Jorge William Y nos vemos en la parranda Ay perdón a los señores Que son pura fantasía En la billetera cargan boletas de prendería Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza Y se quedan caloreando los tauretas y la mesa El cantinero esperando Que manden a destapar El señor está esperando Un balé para firmar En cambio yo que soy huasca Y me ven muy mal trajeado Tengo billetes de cinco Y de diez mil pa' gastarlo Y tengo mi morenita Que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante Y tengo tres dientes de oro Y aquí se platica pues Pa' comprar traguito Y esto va para todos los chichipatos De apellido Peladez Que no compran ni media pues Cuando llego a la parranda No la quisiera dejar Cuando saco una pareja Yo la saco es pa' bailar La mujer que a mi me quiera Tiene que pisar con maña Porque soy muy toma trago Y ella verá si se amaña Y tengo mi morenita Que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante Y tengo tres dientes de oro Tengo mi morenita Que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante Y tengo tres dientes de oro Pica, pica, pica Rasca, rasca, rasca Que la pelusita Deja comezón Comezón En la pringamosa Tanta rasquiñosa Que la pelusita Deja comezón Le pico a Teresa Le pico a Estelita Le pico a Rosita Y a Encarnación Dile a Doña Amparo Y a Margarita Que tengan cuidado Con la pelusita Que la rasquiñita No se me ha quitado Que la rasquiñita No se me ha quitado Música En la pringamosa En la pringamosa Planta peligrosa En la pringamosa Planta rasquiñosa Que la pelusita Deja comezón Le pico a Teresa Le pico a Juanita Le pico a Rosita Y a Encarnación Dile a Doña Amparo Y a Margarita Que tengan cuidado Con la pelusita Que la rasquiñita No se me ha quitado Que la rasquiñita No se me ha quitado Es la pringamosa Rasca rasquiñosa Pica que pica Pero muy sabrosa Es la pringamosa Que te da comezón No te digo más Porque sigue la canción Música Dile a Doña Amparo Y a Margarita Que tengan cuidado Que tengan cuidado Con la pelusita Que la rasquiñita No se me ha quitado Que la rasquiñita Deja comezón Oíste Alex Si sabe la de mi compadre Joselito Le dicen disque el genio Y eso por qué Compadre Willy Porque cuando destapan Una botella Ahí mismito aparece Los cincuenta De Joselito Hombre estoy viendo Una cosa en este pueblo No se puede tomar Trago porque hay Mucho goterero Y se lo pasan Los domingos Recurriendo No se les escapa Tienda Cantina Ni granero Hay un Leonardo Un Mauricio Un Camilo Un Alejo Un Juan Carlos Hay un hijo De la negra Que cuando ven Que uno está tomando Trago Se le pega Compañero Pero no compran Ni media Sírvame un trago Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale hoy Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Esos cristianos Se conocen a la lengua Porque son desesperados Cuando ven una cerveza Sin conocerlo Les saluda Que mi hermano Como estado Caballero Y se le sientan A la mesa Hay un Ricardo Un Alcesio Un Jairo Díaz Esos hermanos Tal Gustavo Los he visto muchas veces Que si les sientan Alcohol en la cesta Darles seguro Compadrito Ustedes nunca Por las veces Sirva un palito Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale hoy Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Que apuesta Sus gotereros De la banda Los José Lito No salen ¿Cómo salen de donde está Amuela? Hay un Miguel También hay un Gabriel Un Jesús Un Ismael Un hijo de Doña Jesúsa Que son capaces De perder toda la noche Donde ven una botella Untada de tapetosa Doña Roxana Doña Rosana Me contó Que ya una tarde Siente un poco De agua ardiente Para un dolor De cabeza Y se encontró Con Alberto Con Daniel Con Augusto Y con Gerardo Y se la envieron A la vieja Sírvanme un trago Sírvanme un trago Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale pues Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Sirvan palito Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale pues Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Con José Lito Si tiene sabor María Cristina María Cristina me quiere gobernar Yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Que yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa, allá voy Que agarra la maleta, y la agarro Que tírate en la arena, y me tiro Que súbete en el puente, y me subo Que tírate en el agua, en el agua No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye, ay, me quiere gobernar Ella es caprichosa, ay, me quiere gobernar Como sabe que la quiero, ay, me quiere gobernar Es abusadora, ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' el río, allá voy Que súbete en la loma, y me subo Que baja de la loma, y me bajo Que quítate la ropa, y me la quito Que tírate en el río, en el río No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye, ay, me quiere gobernar Ella es caprichosa, ay, me quiere gobernar Que le lleve la malera, ay, me quiere gobernar Ella se aprovecha, ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la casa, allá voy Que sube la calera, y la subo Que métete en el baño, y me meto Que quítate la ropa, y me la quito Y que se bañe, Joselito Bañarme, no, 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 no María Cristina que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Mira, ay, me quiere gobernar Ella es muy bonita, ay, me quiere gobernar Ella es pechillona, ay, me quiere gobernar Sabes que la quiere, ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey que lo llaman la esperanza Esa niña está buscando Cuchillo pa' su garganta Esa niña está buscando Cuchillo pa' su garganta De Cienaga a Santa Marta De Cienaga a Santa Marta De Cienaga a Santa Marta Pero no lo he conseguido Enamorado de Claudia Pero no lo he conseguido Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno ¡Anda! ¡Y me voy para Purísima! Los cincuenta de Joselito Ayer fui donde mi suegra Y le pedí un permisito Para salir con mi novia Me dijo con mucho gusto Me la lleva a todas partes Pero menos a ciego La subí por Carabobo Hasta la calle Colombia Y la esquina se paró Le dije sigamos mami Y me contestó no papi ¿Y sabe lo que pasó? Que lo diga ella Yo no que lo diga ella Que lo diga ella Yo no que lo diga ella Que lo diga ella Yo no que lo diga ella Que lo diga ella Yo no que lo diga ella Como a las ocho en la noche Me dijo lléveme a cine Que está haciendo mucho brío Ay, 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 ay Que lo diga ella, que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Como salimos tan tarde, no pudimos ir temprano, como su mamá nos dijo ayayay Yo pensaba en el hermano, que es más bruto que un marrano, y lo llaman mucho filo ayayay Con mañita abrió la puerta, y mi pobre noviecita, en su cuarto me metió Toditos se levantaron, y en el cuarto nos pillaron, y saben lo que pasó Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Sigue la parranda con el huéspanito, aunque no haya plata comémonos un traguito Me llaman, me llaman el huéspanito, ay porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere, óyeme caramba yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo male, no tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo male, no tengo dinero mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huéspanito, ay porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere, óyeme caramba yo me voy pa' Cartagena Yo no tengo padre, yo no tengo male, no tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo male, no tengo dinero mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huéspanito, ay porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere, óyeme caramba yo me voy pa' Barranquilla Yo no tengo padre, yo no tengo male, no tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre, no tengo dinero mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huéspanito, ay porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere, óyeme caramba yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre, no tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre, no tengo dinero mucho menos quien me quiera Caminando por la calle del Cesar, de arriba abajo, de abajo arriba Caminando por la calle del Cesar, de arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo escucho la trompeta desafinada Bueno, ¿y qué pasa con Camilo y Huerta? Que esos timbales están atravesados Oye Mauricio, ¿y qué pasa con ese bajo? El compadre Manzano que no ve una con el acordeón Uy, esas guitarras están desafinadas, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha ¿Cómo así? Lo que pasa es que va a tocar Está borracha, está borracha, está borracha No, 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 no No, 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 no Oye, inmicio, eso Oye是不是, ¿qué es lo que está pasando? José Lito, ¿por qué dejaron de tocar? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Síguela, síguela, síguela ¿Por qué no me repiten ese disco? Los 50 de José Lito Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevida, ayer asustó a María Eso, cójela ¡Agua que me quemo! Esa araña inteligente, esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo mueca a la gente Esa araña inteligente, esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo mueca a la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevida, ayer asustó a María Con los cincuenta, de José Quijito Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no suspiro Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en mi tristeza Y yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes Que no estoy entre tus brazos Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón te evoca Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes Que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Manda a todos a volar, mi vida es que yo no fui Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo vi, tu me tienes que creer a mi Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar, mi vida es que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que por ahí Tu me tienes que creer a mi, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira mamita que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que por ahí, yo te aseguro que yo no fui Tu tienes cara de pirulí, yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen yo lo vi, yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar, mi vida es que yo no fui Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo vi, tu me tienes que creer a mi No, no, ay no, no, yo no fui Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l algarrobo Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l algarrobo Ay que dolor tan grande pa' esa madre Ese fue el destino para todos Que dolor tan grande pa' esa madre Ese fue el destino para todos Ya se fue, se fue, se fue pa'l paraíso Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l paraíso Ay que dolor tan grande pa' esa madre Ese fue el destino que Dios quiso Que dolor tan grande pa' esa madre Ese fue el destino que Dios quiso Llora la comadre Ay que dolor tan grande pa' esa madre Y dice que no se voy a funcionar Que se hace más partida Ay que dolor tan grande pa'l algarrobo Ya se fue, se fue pa'l paraíso Ay que dolor tan grande pa' esa madre Al saber que su hija ya es ajena Que dolor tan grande pa' esa madre Al saber que su hija ya es ajena Ay ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l barranquilla Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l barranquilla Ay que dolor tan grande pa' esa madre Que manchó el honor de la familia Que dolor tan grande pa' esa madre Que me ha hecho el dolor de la familia ¡Adentro, comadre! La muchachita se fue pa' barroquilla Sin importarle nada el dolor de la familia ¡Ay, ya se fue la hija de mi comadre! Ya se fue, se fue pa' la Orihueca Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' la Orihueca ¡Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre! Al saber que su hija queda tuerta ¡Qué dolor tan grande pa' esa madre! Al saber que su hija queda tuerta Oye, Rosa María Baila mi cumbia Con los joselitos Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Ven que vamos a bailar Rosa María Baila mi cumbia mamá 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 ¡Cumbia de Colombia! ¡Huepa, hey! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Yo casarme no quería, fue mi suegra que me hizo una hechicería Yo no sé lo que me pasa ni lo que me sucedió Tan solo sé que en mi casa todos mandan menos yo Por la noche mi mujer iba saliendo a parrandear Y llegué al amanecer ahí queriéndome rematar Maldigo, maldigo mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, ojo del águila real, ojo del águila real Ojo del sol del dominejo Me dio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, ojo del sol del dominejo Y ya me están empezando a salir tu lupes en la frente Lo que más piedra me da y que más me causa pena Es ver que todos se van a gozar con sus morenas Y yo que estoy desgraciado con esta suerte tan negra Tengo que estarme acostado acompañando a mi suegra Maldigo, maldigo mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, ojo del sol del dominejo Me dio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, ojo del dominejo Maldigo, maldigo mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue tu mami que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, ojo del sol del dominejo Me dio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, ojo del dominejo Los cincuenta de José Listo Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Anda, con el sabor de siempre Yo quiero pegar un gristo y no me dejan Yo quiero pegar un gristo vagabundo Yo quiero pegar un gristo y no me dejan Yo quiero pegar un gristo vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós desde este mundo Ay, cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Visite la fiesta Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra Delita no grites tanto, mirate estoy convocado Mejor bailemos abierto, que así es más despidado Enseguida es que mi suegra comentaba con la gente Ay que hierba tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconado Pero para complacerla y seguirle la corriente Te pique uno a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento, ese fondo derechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Bailando saliento, que es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero salpao Pegando de milla, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao Bailemos abierto, que es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero salpao Pegando de milla, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao Sila, 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 sila Bailador Que viva la parranda Que viva Que viva la novia de mi compadre Joselito que está tan buena Que viva La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana ¡Dale! ¡Jupa! Primera noche de enero yo me felicite bien Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Arriba compadre Arriba compadre Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés Zápalo ¡Anda! Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los embullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara ¡Opa! Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los embullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Cuando hubo el torneo, reina de belleza, con los camarones nadaron ellas Cuando hubo el torneo, reina de belleza, con los camarones, bailaron ellas Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los embullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los embullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Con los coseritos Las mujeres son interesadas, se van con los ricos, siempre les resulta la asa Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata, las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta la asa Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata, las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta la asa Y este verso no es pa' mi, desde lejos lo conocí Las mujeres en el amor se parece al acordeón, ay si se le afloja la boca se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor se parece al acordeón, ay si se le afloja la boca se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mi, desde lejos lo conocí